¡Suscríbete al canal! Fernando Bebacua, con esa zurda y esa media vuelta pone arriba al Magro, 1 a 0 Así estaba ganando el equipo del Tata Brown y del Negro Enrique Iban 26 minutos de la etapa inicial Scotti, Saba que volvía del desgarro Scotti, 10 minutos del segundo tiempo y el partido que se pone, 1 a 1 Este va a ser el resultado final para quien no se inscriba la plata al Magro Gracias 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 Gracias